Hola, ¿cómo están todos? Y bienvenidos al reto Behind Me. Agradecemos el apoyo de EDG Internacional, Exhibiciones Vanguardistas y Expo Industrias GDL, los gigantes de la industria, líderes en el mercado con más de 30 años de experiencia internacional en Stands Custom y Sistemas Octanorm. Les dejamos el contacto en la descripción. Hoy nos acompaña Getzamaní González. Hay historias que merecen ser contadas. Behind the Meetings Industry ¿Qué tal a todos? Soy Alex Jim y esto es el reto Behind Me, donde al terminar el invitado nominará a alguien más de la industria de reuniones para continuar con la dinámica. Hoy nos acompaña una gran profesional que nos viene a platicar su experiencia a través de la industria de reuniones. Quiero darle la bienvenida a Getzamaní González, gerente de Mercadotecnia de Mentors Seniors. Hola Getzi, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien, gracias. Oye, pues qué gusto que nos acompañas y para iniciar quiero que nos platiques un poquito de ti. Para los que no te conozcan, ¿qué es lo que haces actualmente? Pues actualmente estoy en RX Global, estoy en esta industria de organización de eventos llenísima de adrenalina. Ya tengo un rato en la industria, he tenido la fortuna de trabajar en varios comités organizadores, pero siempre desde el lado de marketing, porque pues eso fue lo que estudié y que es como en verdad mi vocación fue puesta a fuego a prueba ya varias veces y siempre, bueno, regreso porque es de verdad como mi core. Después de graduarme, creo que esto no te lo había contado, pero estuve dos años trabajando en barcos de crucero, entonces realmente fue una experiencia padrísima, pero pues ahí adentro del barco no había nada que pudiera ser ligado a mi carrera y de verdad no erré la carrera, yo sí tenía mucha pasión por poder ejercer lo que estudié y entonces me bajé del barco y ya en tierra firme terminé en esta industria de reuniones. Oye, qué raro porque regularmente la gente estudia una cosa y se dedica a otra, pero tú dijiste, esta es mi línea y no le voy a quitar el dedo. Sí, y lo intenté porque obviamente, o sea, que viajas y te paguen por viajar, está padrísimo, ¿no? Entonces le intenté buscar, pero no había, realmente no había nada en lo que pudiera ejercer mi profesión y la verdad es que, bueno, también trabajaba en el club de niños, ¿no? Entonces, pues cantar Wait to Wait Charaña for a Living está padrísimo un rato, pero ya estoy un rato y dije, no, entonces me bajé del barco y ya empecé a trabajar, trabajo de niña grande y terminé en esta industria. Qué padre. Oye, y en este rollo de los eventos, este, creo que por ahí nos dijiste un poquito, pero ¿ya cuánto llevas dedicándote a esto? Pucha, ¿le vas a decir decirlo en años? No, pero bueno, ya, ya, creo que el 10 aniversario ya lo pasé, pero creo que por ahí voy, como por ahí de 10, 11. Muy bien, muy bien. Oye, pero quiero irme un poquito más atrás, este, platícanos, ¿cuál fue tu primer trabajo así cuando estabas chavita? Digo, más chavita porque tengo que estar de joven. Mi primer, primer, primer trabajo, de hecho, fue mientras estudiaba la carrera, era monitora de campamentos para niños. Cuando me gradué, eso fue lo que me llevó a hacer los barcos de crucero, ¿no? O sea, que yo había trabajado con niños y summer camps y todo eso, entonces, pues, que el English, todo bien, me pude ir a esa experiencia de los barcos. Y yo estuve ahí muy feliz, de arriba para abajo, y cuando vi que todos mis amigos en tierra firme empezaban, ya no eran becarios, ya tenían puerto, ya estaban trabajando para marcas padrísimas, haciendo cosas muy buenas, y yo dije, no manches, yo sigo cantando Witsi Witsi Araña for a Living, eso no está padre. ¿Qué está pasando? Y ya me fui a tierra. O sea, me dije a mí misma, si no es ahorita, ya me voy a quedar en esto de los barcos, ¿no? Que está muy padre, ¿no? O sea, está perfecto, pero en ese momento, pues, era el momento de tomar la decisión de si lo quiero o no lo quiero, y pues, entonces, decidí hacer, aceptar el contrato más difícil, que seis meses seguidos, con un trasatlántico, o sea, que pasé así, doce días sin ver, así, viendo puro mar, siete días de puro mar. Doce días duró el crucero, pero así, de tu último toque de tierra hasta que llegas al otro continente, son seis días de mar. Y ese fue mi último contrato, porque fue así de, no, si yo me voy de aquí, después de probar el más duro, no me voy a quedar. Entonces, hice ese contrato final, me bajé del barco, y primero, como toda mercadóloga, todo el que estudia mercadotecnia, que crea que la publicidad es lo máximo, y que quiera hacer copies, y entré a trabajar en una agencia, ahí voy, a trabajar en una agencia, y era ese momento en el que, como que el BTL estaba en su boom, que era hacer activaciones, que era hacer cosas disruptivas, y de guerrilla y creativas, era lo máximo, en una agencia, que era, que tenía todo el BTL, pero que también era muy digital. Y entonces, pues ahí llevé algunas cuentas muy padres, que fueron, este, fue un trabajo, sí, muy creativo, y todo lo divertido que te pintan en la agencia lo es, pero también es muy matado. Entonces, pues ahí, no duré, no duré tanto, y fue cuando se abrió la oportunidad de unirme a UVM. Para esto, para mí las expos eran como, expo, expo, sus 15 años, tu boda, ¿no? O sea, ese tipo de expos eran las únicas que conocía, y, y, pues bueno, UVM era una empresa que en ese modo, estaba enfocada solamente en los B2B, siguen, siguen, este, su cartera es puro B2B. Entonces, pues bueno, para mí fue como, bajar un poquito la velocidad, hacer algo, este, pues, diferente, siguiendo este reto de la creatividad, y de la velocidad, y de esto, todo lo que me gustaba del rush o la adrenalina de la juncia, pero con un ciclo como mucho más, un calendario, un año mucho más amable, ¿no? Entonces, pues así fue como caí en la industria, y, y pues, ya, el resto de la historia es historia, como dicen, he estado en, estuve, eh, como gerente de mercadotecnia, de Expo SIAC, después, estuve un año en Expo PAC, y ahora estoy en RX, entré con el reto de Expo Seguridad, pero ahora también estoy a cargo de un equipo que llevamos, Expo Seguridad, Expo Beauty Show, Expo Farmacia y Salud, y tenemos Logix y Top Flotilla, que nos formató Expo, pero pues, son eventos B2B también. Buenísimo, pues qué, qué padre, oye, pero cuéntanos, ¿cuál fue tu primer acercamiento al sector? ¿Cómo fue que decidiste ya enfocarte a esto de lleno? Pues te digo que muy así es que te alabraba, ¿eh? Porque, pues no, no, no conocía o no sabía de estos eventos B2B, nunca había estado en uno, en la carrera a lo mejor yo creo que sí llegué a visitar Expo Publicitas alguna vez, pero fue como lo único, ¿no? Y entonces, pues fui, tampoco había mucho en ese momento de UVM que mostrar, sí fue como un salto de fe, porque eran cuatro empleados, yo fui la empleada número cinco de UVM en México, y bueno, ¿no? Entré a hacer, yo era el departamento de mercadotecnia, ¿no? y obviamente pues fue creciendo el monstruo y fue muy enriquecedor porque en ese tiempo, pues éramos cinco y entre los cinco resolvíamos y hacíamos y salía todo, ¿no? Entonces, pues sí, fue como un entrenamiento exprés en el que aprendí muchísimo y que pues creció rápido también, entonces pues fue como esto de ningún día era igual al anterior, el año nunca era igual al año pasado y pues bueno, para mí eso es como lo más divertido, ¿no? Así es, oye, y tú me dijiste ya que estudiaste, pero ahora me imagino que haces cosas muy diferentes a las que, para las que estabas preparada, ¿qué crees que se debería estudiar para dedicarse a lo que haces actualmente? Pues fíjate que hasta eso no, yo sí aplico en mi día a día muchísimo de lo que aprendí durante la carrera, creo que para mí o al menos en mi rol de event marketing, o sea, como se maneja al menos en donde he estado, pues sí tienes un evento, pero tu evento es un producto, entonces ese producto tienes que promoverlo, tienes que tu producto tiene que resolver una necesidad, tienes que preocuparte por las personas que van a estar consumiendo tu producto, asegurarte que esté realmente respondiendo a una necesidad, que también pues la naturaleza de los eventos, que su objetivo es crear como una simbiosis, es ser ese vehículo o ese canal, entonces es verdad que forma vas a hacer e impulsar que se generen esos vínculos durante el evento, y pues yo sí veo como a lo mejor cierta especialización, ciertos cursos, cierto como que extra, que te puede ayudar a ser mucho mejor en la industria de reuniones cuando llevas marketing, pero sí definitivamente alguien estudiando mercadotecnia hoy puede entrar al mundo de los eventos mañana, siempre que tenga esa parte como de vocación, pues como de servicio, pero también de entender las necesidades, o sea, como tenemos un background en el que sabemos de investigación de mercados, entonces de cómo entender a los clientes, entender las dinámicas, entender en dónde no se están encontrando, no se están pudiendo hablar, y crear los canales y los vínculos para que pasen esas conexiones, pues digo, eso sí, si entra en el currículum académico de la carrera. Oye, pues está súper bien, porque te platico rápido que la mayoría de la gente que se dedica a esto de los eventos, llegó por casualidad y no estudiaron eso, o sea, pero muchos de los que he entrevistado y grandes líderes me han dicho, cuando les pregunto esta parte, ¿qué es lo que debes estudiar para dedicarse a lo que haces? Y dicen que marketing, así que tú muy bien, no estuviste muy lejos, nada errada a tu carrera, y qué bueno que lo sigas practicando. Pero oye, tú actualmente perteneces a alguna asociación, ¿cuentas con alguna certificación? No, fíjate que ese es un objetivo para mí o para este año, ya quiero tener alguna certificación, he estado buscando cuál será como la más adecuada, porque justo acabo de tener este cambio de ser, o estar a cargo del marketing de un solo show, ahora tener ya como que un reto con más shows, más marcas, entonces sí, definitivamente quiero ya este año, tengo el reto de asistir certificada, de obtener una certificación, todavía no sé cuál, ¿se aceptan recomendación? Pues dicen que el bueno es el CEM, que hay muy pocos, creo que en Latinoamérica como 40, y es de las certificaciones más difíciles, por lo que yo sé, pero bueno, oye, quiero hacer una pequeña pausa, y agradecer el apoyo de Grupo A más B, que es una agencia en producción de eventos, con más de 10 años de experiencia en el mercado, especializados en la producción y ejecución de eventos corporativos, institucionales, lanzamientos, activaciones, BTL, todo esto en formato digital, presencial e híbrido, grandes expertos en la creación de experiencias, con la excelencia en la ejecución que buscas, y enfocados principalmente al cuidado de tu marca, y la rentabilidad de cada proyecto, les dejamos también el contacto en la descripción, y bueno, ahora sí regresando, oye, ¿recordarás cuál fue el primer evento dentro de la industria que hiciste, o en el que participaste? Uh, pues antes, antes de hacer un evento, ya yo en el lado del comité organizador, en la agencia, que te platiqué, llegué a hacer eventos, pero eventos BTL, o sea, eventos como, estas cosas, como que, ah, el evento especial de lanzamiento, me tocó trabajar la edición especial, de la cerveza negra modelo, que antes una vez al año hicieron una edición especial, y este, y ese fue el año, eh, era el sexto aniversario de, de esa edición especial, entonces hicieron algo que le dijeron, los sextos sentidos, el sexto sentido, y este, y entonces, pues fue un evento, de lanzamiento de esa edición, en donde, pues, había botellas personalizadas, y cosas así, y fue un, fue un evento pequeño, fue como el primer, así como el primer, poner el pie en el agua, ¿no? de, ¿sabes, no? Cosas súper, súper chistosas, para la anécdota, fue, yo y mi jefa corriendo, este, poniendo, regalamos litografías, firmadas por, por artistas, porque eran obras, eran obras, este, lo que, lo que estaba en, en la etiqueta de las botellas, y teníamos litografías, de cada, una de las seis obras, que estuvieron en las botellas, y, y estaban todas firmadas, entonces, teníamos que entregarlas al final, eh, una estaba en la cajuela de mi coche, en Polanco, mi coche estacionado en la calle, los parquímetros eran, súper recientes, ya súper, de la temiedad, no me veo, no soy tan joven como me veo, y, y, o sea, este, corrimos, este, por, este, por ellos, y ya se iba a acabar el parquímetro, le iba a poner más dinero, y mi jefa, no, no te preocupes, no pasa nada, ya, en cinco minutos acaba esto, el, o sea, el, el parquímetro, ¿no? El horario del parquímetro, se acababa en cinco minutos, y, ay, ya, no lo agarraron, o sea, ya vámonos, ¿no? Ya fuimos, estábamos ahí y todo, termina el evento, salimos, y mi coche con araña, no puede ser, la gente obviamente, súper apenas, así de, no, no te preocupes, te pido un taxi, este, obviamente no existía Uber, te pido un taxi, y mañana, mañana vamos a, a quitarle la araña, y yo, pues bueno, ya ni modo, fue mi primer evento, después ya un evento, mucho más parecido a lo que hago hoy, me acuerdo que era un evento de mascotas, en el que mi agencia, la gente en la que estaba, se encargó de hacer el sistema de registro, o sea, ahí fue cuando ya vi otro, otro aspecto de los eventos, mucho más profesionalizados, en los que hay muchos roles, muchas actividades, y muchas cosas pasando en el detrás de cámaras, que permiten que eso, que ese evento pase, ¿no? Un evento cual cachito, identificados, ¿no? O sea, esta parte del, del registro, y, y fue este, pues, ahí como que otra pre-experiencia, ya para cuando llegué a Uber, por esas dos experiencias, ya tenía una idea, según yo pensaba, que ya tenía una idea de qué se trataba, pero pues obviamente, ya te imaginarás, ¿no? Así, la primera vez que ya tuve uno, uno de adeveras, uno en serio, creo que fue el 25 aniversario de SIAC, era el 25 aniversario de SIAC, y me tocó, en esa ocasión, más bien, ser expositor, en ese entonces, UVM, ese era el año en el que UVM estaba, ofertando, y así fue como, pues ya, ahí pudieron, este, llevarte las, las negociaciones. Muy bien, muy bien, oye, pues este, no vamos a balconearte, ni de cierta edad, pero te ves súper chavita, eh, por lo que me dices, no estás tan, digo, no estás tan chavita, pero bueno, este, oye, pues dinos, este, ¿cuál crees que han sido los eventos más grandes, en los que has participado, a lo mejor metros cuadrados, o, o afluencia de gente? Mmm, en metros cuadrados, hay una cosa muy chistosa, y voy a balconear toda la industria. Habemos quienes, cuando hablan de metros cuadrados, se suben hasta el jardín, y la, este, y el andén, y se cuentan todo como esos metros cuadrados, igual con la gente, hay quienes cuentan, a los visitantes, hay quienes cuentan a los visitantes, pero con sus idas y regresos, y de su facumen y regresó, entonces ya fue dos veces, y, y hay quienes cuentan, no, pues también los expositores, ¿no? Porque ellos también son parte de ese estrechón de manos, que hay, claro que cuentan, entonces, creo que el número es muy relativo, pero, pues, digamos que, en, en, en tamaño, algo que, que creo que muchas, del 99.9% de tu audiencia conoces, por ejemplo, hablar de, de, de recintos, ¿no? O sea, Centro City Banamex, este, el evento más grande que llegué ahí, fue uno que ya estaba, wall bounded, ¿no? O sea, que ya se están, como que chingway, ¿dónde nos vamos a poner después? ¿Dónde nos vamos a poner el sombrero? Porque ya ocupaban A, B, C, D, y Turbides, y Valparaísos, ¿no? Pero que por ahí hay un pasillo, ¿no? Sí, 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 no, es como que, no, obviamente ya estaban empezando a decir, pues ahí en el infil, ¿no? Y después pasó la pandemia, y pues todos nos encogimos un poquito, pero, pero en, en superficie, ese es de los más grandes de los que, los que, he podido participar, y, en, a lo mejor en, en tamaño, por cantidad de gente, pues, pues sí, como, en unas, de nuevo hablando, que en lo relativo que es, ¿no? O sea, cuántas personas hay, entre expositores, pero más visitantes, pero más staff, pero más, o sea, los eventos, yo creo que es fácil, sin que uno se dé cuenta, pueden estar albergando 50 mil personas, aunque, digamos que la cifra oficial son, 20 mil, ¿no? 20 mil visitantes, únicos, porque no cuentas ni los regresos, no cuentas a los expositores, aunque son, como dijimos, no es el otro lado de ese estrechón de manos que está sucediendo, pero, pero sí creo que por ahí va, el, el número de visitantes tope, que he tenido. Ya, que sí, no, pues sí es impresionante, o sea, como ya es todo cuenta, pues al final del día, es gente metida en un recinto, y este, es, es este, increíble ver tanta gente reunida. Y entre ellos también hacen este negocios, ¿no? O sea, expositores con expositores, este, entonces, al final todos son parte de la ecuación, pero, pero pues sí, ahí, sí he estado en este, en eventos, este, muy, muy grandes, y te diré que realmente, al revés, ¿no? O sea, siento que, que el reto son los pequeños, porque es en donde el detalle, en donde todo sale a este a luz, en donde hay mucho más ojo, y mucho más, este, como presión, y, y pues bueno, ¿no? O sea, al final, un, un evento muy grande, es un, es como a game of numbers, ¿no? Es un, un juego en el que, alguien de toda la gente que hay ahí, de seguro tiene lo que tú necesitas, fuerza, ¿no? Pero cuando son pequeños, es cuando, pues creo que, eh, hay más presión, en, en que de verdad, todos sean, eh, del valor y del nivel que se requiere, ¿no? Entonces, eh, al final del día, creo que cuesta el mismo trabajo, ser un enorme que uno chiquito, este, y pues todos lo hacemos con, con el mismo cariño, estrés, empeño, todo. Así es, hoy dicen que no hay evento chiquito, no hay evento, este, pues este, que a menos, ¿no? Pero, ¿tú cuál crees que ha sido, pues el evento, digo, más complicado? Porque a veces los grandes, pueden ser muy sencillos, pero a veces los chiquitos son los que, híjole, cómo, cómo me costó trabajo, ¿no? Cuestan sangre. ¿Cuál crees que ha sido el evento más complicado que has tenido y por qué? Pues yo creo que me tocó, la razón por la que se me hizo el evento más complicado, fue porque fue un lanzamiento, ¿no? Entonces ya sabes, cuando estás, este, cuando llegas a un equipo que trae 20 años de historia, haciendo las cosas, hasta por inercia, ¿no? O sea, no hay muy poco que puedes echar a perder, porque ya estás rodeado de tanta gente con muchísima experiencia, y el evento tiene tanta historia que es más, o sea, sí se requeriría talento para echar a perder eso, porque en verdad, pues bueno, son, son, son eventos muy, ya muy solidificados, pero cuando se trata de un lanzamiento, ahí nada está escrito, nadie te conoce, nadie sabe de ti, no hay nada ya hecho, y se trata de todo el tiempo estar tomando decisiones. Entonces, es, es, ser súper valiente para poder estar tomando las decisiones todo el tiempo, estar trabajando con ellas, y sacar adelante algo que va a pasar por primera vez, y yo creo que ese fue como, como lo más, el evento que ha sentido más rogador, pues por eso, ¿no? Porque no tenía un, un antes, un, o un, un historial, o sea, nadie lo había vivido antes, entonces, pero al final, pues tal cual, ¿no? O sea, también tiene una gran recompensa, porque estás creando algo totalmente nuevo que antes no existía, y, y pues se siente tanto mejor, ¿no? Cuando lo ves pasar y dices, yo hice esto, ¿no? Es padrísimo. Yo creo que por eso estamos los locos que nos dedicamos a esta, a esta industria, tan metidos en ella, ¿no? Porque es una adrenalina que vivir, físicamente en lo que estuviste trabajando todo un año, es muy, muy recompensante. Sí, nos gusta, nos gusta sufrir, ya sabes, las desveladas, las malcomidas, pero seguramente tienes un montón de historias a lo largo de tu trayectoria, pero cuéntanos alguna anécdota, algo que recuerdes, a lo mejor con cariño, o que digas, chin, esto ojalá nunca me hubiera pasado, algo que te haya marcado. Pues, dentro de todo, creo que disfrutamos mucho los buenos momentos, pero también aprendemos mucho de los malos. Creo que de las cosas que más me marcaron fue en 2017, después del sismo, me tocó tener un evento a un mes, exactamente un mes después del sismo. Entonces, no sé si recuerdes, pero, bueno, para empezar el sismo, a nosotros nos dejó sin oficinas. Entonces, estábamos a un mes del evento, y buscamos a quien con sus compus en sus casas, nos juntamos en casa, a ver qué hacemos, ¿no? Porque vamos a seguir trabajando, y, pues, paso número uno, hablar con todos nuestros clientes, ¿estás bien? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Estarías dispuesto? ¿Quieres estar todavía? ¿Qué onda? Pues son a Maco, me acuerdo, perfecto, a la semana, y obviamente, de por sí, es un evento que, que, que por su, por su temática, y por, y por su audiencia, se puede como calificar un poquito de frívolo. Entonces, obviamente, les llovió terriblemente, y fue súper mal visto que hicieran el evento, a una semana, ¿no? De tal tragedia. Entonces, nosotros estábamos así como, entonces, sí, vamos o no vamos, lo hacemos o no lo hacemos, ¿qué será? Pero, pues, bueno, al final del día, se trataba de un evento de construcción. Entonces, en ese momento, nos sentamos con las cámaras de arquitectos, y todo el mundo está hablando, a decir, al revés, al revés, es el momento en el que se necesita. Que se junten todos. Y, oh, me acuerdo que tuvimos un evento en la CAMSAM, en la Cámara de Arquitectos, en el que dedicaron un minuto de silencio con el puño arriba, hicieron un comité, en el que, director responsable de obra, DR o estos ingenieros, que eran tan requeridos en ese momento, se juntaron y fueron voluntarios para empezar a ayudar. Y, y todas las marcas, todos los expositores dijeron, por supuesto que vamos, y nos sumamos a, hicieron muchas acciones, que no se pueden, no se pudieron a lo mejor como difundir todas, pero la industria lo supo, ¿no? La industria se puso las pilas, y lo dio todo para ese evento. Así es, así es. Oye, este, quiero hacer un pequeño paréntesis, y que nos digas, hay mucha gente que no conoce esto, digo, yo lo sé, pero, nos lo podrías decir tú, que estás más, este, envuelta en esto, que es un DRO. Ah, estaba en ese momento envuelta en eso, porque, pues, estaba en este evento de construcción. Un DRO es un director responsable de obra, es un tipo, de certificación especial, que tienen ingenieros estructuristas, y arquitectos en el que pueden ver, pueden evaluar cuando un edificio, o una estructura, o una construcción de cualquier tipo, está estable, está bien, y, generalmente, bueno, no generalmente, el deber ser, es que todas las construcciones, todas las obras, están respaldadas por uno, ¿no? Entonces, cada arquitecto, o ingeniero estructurista, que es DRO, deja su firma, ¿no? Y dice, esta construcción es segura, está bueno, está con buenos estándares, va a resistir, está bien, y es como, se vuelve como su hijo, la tiene que cuidar por vida. Por eso es importante, que cuando haces una remodelación, o ese tipo de cosas, pues, que si saques un permiso, porque ese permiso, le van a notificar al DRO, los cambios que quieres hacer, y él te va a decir, sí, pinta tu cocina de morado, no pasa nada, o te va a decir, no, no puedes tirar esas cinco paredes, porque entonces, vas a dañar realmente, este, ¿no? el, el aguante del edificio, este, no se te va a caer en ese momento, pero al siguiente sismo va, ¿no? Entonces, eso es un DRO, y, y fue una de las muchísimas acciones, que entre los expositores, y, eh, asociaciones, y todas las partes que colaboraron para hacer el evento, se dieron en eso, este, pues, en el marco, ¿no? Y en los, en el, en la cuenta regresiva, y los minutos antes del evento. Y también, pues, el evento en esa, en esa edición, le fue muy bien, pero le fue muy bien de una forma muy diferente, ¿no? O sea, así se notaba que, que el objetivo, y que la gente iba, en, en otro contexto, ¿no? Sí, y bueno, hay muchas, muchos expositores que dicen, ah, sí, aquí está mi DRO, pero, pues, ¿cuál, no? O sea, pues, en la expo también hay un preguero de DRO, ¿no? Ok, así como cada edificio, cuando una construcción temporal, como un stand, va a suceder, si llega a ser, de cierta medida, con cierto peso, con ciertos materiales, que ya sobrepasan, lo que entra dentro del estándar de, de una construcción temporal, entonces, ya se acerca a una construcción de adeberas, ¿no? Entonces, ya es cuando un, un profesional con ese, con ese grado de certificación, tiene que avalar el plan de construcción, con esos materiales, con esas especificaciones, y decirte que va a funcionar, ¿no? Que todo está bien, eh, que, que tu stand también va a, a soportar, y está, está bien hecho, y ser adecuado para el uso, y para la carga, y para todo lo que va a pasarle, a esa, a esa estructura, aunque sea temporal, aunque no sea una construcción, permanente. Sí, pues al final del día, están en juego vidas, pero bueno, oye, quiero pedirte un consejo, para esas nuevas generaciones, que apenas están estudiando, o que están haciendo sus primeros eventos, que a lo mejor empiezan en las expos, y no saben si, dedicarse a esto, o no, este, ¿tú qué consejo les darías? Uf, pues, la verdad es que, como dices, en esta, a esta, a esta industria, llegan, eh, de muchísimas carreras, y de muchísimas, este, como distintos backgrounds, terminamos aquí, porque compartimos este hilo, como conductor, esta pasión, este, esa, este, esa necesidad de, de que ningún día sea igual que el anterior, y de, como de este dinamismo, eh, y yo creo que si eso es, eh, sin importar qué carrera estén estudiando, esto es algo que, que les gusta, y que les atrae, entonces, si están en el lugar correcto, si no, olvídelo, y creo que realmente incluso, aún más hoy en día, es, menos importante, que estás estudiando, si no, eh, pues, este, este, este sentido de, de conocerte, y de saber, qué tipo de, como de trabajo, y qué tipo, eh, pues sí, qué tipo de, este, de cosas quieres estar haciendo, más ahora, y estas generaciones, que les va a tocar esto, de que pues ahorita está la inteligencia artificial, y mañana, de tal, o sea, esta, esta industria, ya sabía, y ya estaba acostumbrada, que no hay un año igual que el anterior, y no pasa nada, porque de eso se trata, de estar innovando todo el tiempo, yo creo que las, este, las, las nuevas generaciones, van a tener que estar ya con eso, pues, súper, este, integrado, ¿no? saber que van a tener que estar reentregándose toda la vida, que todo el tiempo va a estar evolucionando todo, y, eh, pues buscando siempre como, eh, como seguir, eh, no, no manteniendo así como, este, como, como sin un, sin sentido, eh, sino como, como seguir aportando valor, y también, este, como reconocer cuándo, tienes que cambiar de sentido, tienes que, este, salirte de la caja, y renovar, de, de forma como más, más fuerte, o más de raíz, eh, lo que estás haciendo, y, tú eres una industria que, te vas a hacerlo, entonces, la inteligencia artificial no llegó, a espantarnos, ¿no? Al revés, llegó a decir, ah, pues, esto es lo nuevo, a incorporarlo, y a, y a darle, ¿no? y a seguir, este, y a, y a trabajar ahora con ello, entonces, creo que, sin importar en qué carrera estén, eh, más, es más de esta actitud, y es más de, de buscar, eh, pues, un lugar, una, una dinámica, eh, y un modo de trabajo, en una industria, que siempre se va a estar moviendo, ¿no? Y que tienes que estar, ir, ir al mismo ritmo. Así es, siempre en movimiento, y, como dicen, renuévate, o muere. Oye, imaginemos que vamos en el tiempo, unos cuantos años atrás, cuando apenas iniciabas en esta industria, imaginemos que te encontraras a ti misma, cuando empezabas, ¿qué consejo te darías? Uh, ¿cuando empezaba en esta industria? Sí, sí. Yo creo que me diría que, eh, que están bien los cambios, eh, y que, y que es una industria que justamente está hecha de eso, o sea, que, que no le tengas miedo, como, como el cambio. Buenísimo, buenísimo. Oye, pues ya estamos casi en la recta final, se me pasó como agua, dicen, este, platícanos, ¿a qué dedicas tu tiempo libre? ¿Tienes algún hobby? Pues, ya sabes que esto te deja mucho tiempo libre, ¿no? No es cierto. Uy, mucho, mucho. Pues, la verdad es que, eh, en mi, en mi tiempo libre, y lo que más me gusta hacer, eh, una, paso uno, necesito en mi vida leer, de hecho, necesito leer para desconectarme, y poder dormir, entonces, todas las noches leo, creo que sí, me echo como, por lo menos unos tres, cuatro libros al mes, este, porque, porque, te si es, es como parte como de mi rutina, ¿no? También me gusta, mucho, estar, eh, pues, no, ¿cómo lo diré? Este, soy, soy, eh, pues, muy curiosa, pero, soy, ya, soy ñoña, soy una ñoña, perdón, soy ñoña, entonces, me gusta, eh, muchísimo, eh, aprender cosas, entonces, soy de las típicas ñoñas que, que se quedaban a leer las, las tarjetitas del maratón, eh, no por hacer trampa la próxima vez que jugaba, sino porque la verdad pensaba que era bien, interesante estar aprendiendo cosas, eh, entonces, eh, me dicen de, de apodo me pusieron una vez Hat City, porque era como la Siri, que lo que le preguntas sabe la respuesta, tengo un chingo de conocimiento completamente inútil, no sirve para nada, pero, pero sé muchas cosas estúpidas, eh, y, y bueno, eh, entonces, pero bueno, fuera de eso también me gusta mucho, el cine, me gustan mucho las películas, eh, también me gusta mucho, eh, me gusta mucho pasar tiempo con mis amigos, con mi familia, me gusta mucho la música, aunque después de la pandemia, de verdad, antes me encantaban y ya no, no he podido ir a muchos conciertos, ya me da kiki la gente, no sé por qué, tengo que curarme, para poder volver a disfrutar los conciertos, pero, pero antes era algo que me gustaba mucho, ahora sí, si no es como tipo Auditorio Nacional, donde yo tenga mi espacio vital, ya no quiero, y, y, se me tiene que quitar, ese miedo, porque, porque los disfrutaba mucho, entonces, eh, pero, pues bueno, ahí vamos, la música la sigo disfrutando, pero ya no en concierto. Muy bien, pues bueno, ya sabemos que te tenemos que invitar a un concierto, para que salgas ya de tu rutina, que ya te animes a, a salir de, de tu casita, y, pues también, qué bueno que leas mucho, yo, me encanta igual, pero, pues hace mil, o sea, no, o sea, leo mucho, pero realmente, este, como un libro, eh, híjole, tengo como tres ahí, desde hace un año, que no te voy a terminar, porque lees otras cosas, pero bueno, qué bueno que, que tú sí lo hagas, y que te guste este, este rollo de, de la lectura, de los maratones, todas esas cosas, oye, pero, ya, ya, ya nos estamos, este, casi a la recta final, dinos cuáles son tus redes sociales, cómo te pueden contactar, o contactarlos, claro que sí, estoy en LinkedIn, de hecho, pues por lo rarísimo de mi nombre, yo sí soy de las que se pudo agandallar, y ganarme el, el LinkedIn diagonal con mi nombre, ¿no? entonces, LinkedIn.com diagonal, jefsemanigv, ese, ese es mi LinkedIn, y pues también me encuentro en, en Facebook, en Instagram, aunque te diré que no soy muy activa en redes sociales, eh, porque, ah, son, bueno, por salud, por salud mental, por ejemplo, no tengo TikTok, porque yo sé que viviría ahí, estaría ahí enganchada todo el día, entonces, eh, pues bueno, sí tengo, sí tengo redes, eh, pero, pero pues sin problema, eh, yo creo que más fácil, es LinkedIn o Facebook, es en donde estoy, con mi nombre, normal. Muy bien, muy bien, oye, pues este, te gustaría agregar algo más? Nada, muchísimas gracias por, por la oportunidad, estuvo mi padre, me divertí bastante. No, igual, igual, este, pues antes de irnos, quiero que nos digas, a bien, a quién vas a nominar para que nos acompañe en la próxima edición de este, el reto Behind Me. a mí me gustaría nominar a Samar Hernández, ella es una compañera que está, eh, también, eh, también tiene este bicho, eh, de que le gusta esto de los eventos, y le gusta este estrés, pero ella está en la parte operativa, y yo creo que estaría súper, súper interesante que nos cuente sus anécdotas, porque lleva eventos que son retadores y grandotes, y, y de verdad que, las risas nunca faltan con ella, entonces, estoy segura que va a ser muy divertido. Hasta allá va el reto, queridísima Samara, gran amiga que estamos, hemos estado codo a codo en algunas exposiciones, y le mandamos un fuerte abrazo, y próximamente la contactaremos. Amiga, muchas gracias por haberte conectado, por acompañarnos en esta entrevista, le mando un abrazo fuerte a todo tu equipo de trabajo, y pues esperemos vernos muy pronto. Muchas gracias, igualmente. Espero les haya gustado el video, y nos vemos en una próxima edición del reto Behind Me. Agradecemos el apoyo de EDG Internacional, Exhibiciones Vanguardistas y Expo Industrias GDL, los gigantes de la industria, líderes en el mercado con más de 30 años de experiencia internacional, en Stance Customs y Sistemas Octanorm, les dejamos el contacto en la descripción. También síganos en todas nuestras redes sociales, como BehindTheMeetingsIndustry, y en Twitter, como arroba BehindMeetings. Suscríbanse al canal de YouTube, TikTok, todas esas cosas, y pues nada, muchas gracias por acompañarnos, por conectarse, y nos vemos todos los jueves, a veces los viernes, pero siempre a las 12 de la tarde, con un invitado nuevo. Nosotros nos despedimos, como siempre, deseándoles prósperos negocios. Hasta la próxima. BehindTheMeetingsIndustry